Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí con Kindred, estamos en una ranked Con la cuenta del revenante Estamos en oro 5, si no recuerdo mal Sí, no recuerdo mal, no Lo recuerdo perfectamente, porque anoche Me puse a jugar una ranked con el ISE Gané, y como los servidores iban mal Me dieron 11 puntos en vez de 22 Con lo cual me he quedado a 97 puntos De subir Qué asco tío, puta vida Bueno, si llego a perder Pues me daría la derrota perdonada, esa, como se llame Pero sí, de momento Vamos Vamos en 97 puntos En oro 5, ya sabéis que esta cuenta la quiero subir Esta temporada de diamante, así que tengo que empezar a darle cañita Y Kindred está bastante bien, a mí me mola mucho El otro día os trajo una partidilla, pero creo que era normal Contra un Yasuo, hoy a Yasuo lo tenemos en el equipo Vamos a seguir, vamos a seguir Igual no hay nadie Yo robaría esto, pero bueno Let's go Bueno, a mí mi Kindred me mola un montón Ya lo sabéis todos Así que vamos a jugarla con El press de attack, ¿vale? Attack intensificado Ahí, tanquea un poquito, Blitz Tú tanqueame ahí un poquillo Joder, hay medios mundos, eh Vale, ya sabéis que Suele salir La marca aquí ¿Vale? Abajo Hay que jugársela un poquillo y quedarse ahí un rato No me voy a quedar Bueno, guardamos el smite para la marca Porque es súper importante Si viene el El Rengar Normalmente deberían de venir Deberían de venir Porque no puedes dejar que una Kindred Se vaya haciendo marquitas ¿Vale? Ha salido la marca No, ha salido arriba creo Qué puto Vengo la de arriba Igualmente me la hago Y voy a la de arriba corriendo Vale, viene Rengo a por esta marca Viene bajo de vida Buena, carajo Buena, tío Vamos corriendo por la otra Encima le he marcado Yo a él He tirado el flash Simplemente para esquivar Porque iba a tener CD de la Q Al rato Y seguía el tirar el suyo Entonces prefiero flashear primero Que el flashear mi flash Y luego flashear yo Y tirarle lo que sea Vamos a ponerle a A este Y luego usar yo la Q Quiero decir Estaba viendo en el mapa Como venía Blitzcrank Así que Maravilloso Ojo que el Trinda Le he marcado Y no te va Con dos cojones, chaval Let's go, let's go Vamos, chaval Cuando tú quieras Carga el ciclón Hay de tres marcas Y nada Marcamos a Lucian En cuanto podamos Y vamos a por nuestro record A mí me gusta Como está Kindred Yo la veo bastante top La verdad A ver, tampoco es que esté De la puta hostia Pero que está bien Que no está tan mal Como mucha gente piensa Vale, voy a subirme la E ¿Vale? Porque hay una build por ahí Subiéndose la E Que funciona bastante bien Y la verdad es que Me apetece probarla Me apetece mucho probarla Y aunque siempre No subo la Q Tío, os voy a ir a comprar Que siempre me pasa Que me quedo, me quedo, me quedo Bueno, marcamos a este colega Bueno, Kindred Ya sabéis que ha cambiado bastante Cuando le hicieron el reward ese No un reward Pero lo pusieron Que la E MTC crítico Que Escalase con crítico El tema del De la vida que le falta al tío Cuanto más crítico tengas Menos vida Le puedes meter la E Crítica Entonces Es un personaje que funciona muy bien Ahora mismo con Con AD Y mira que nunca funcionaba bien con AD Por el tema de los escalados Como ya sabéis Pero a partir de ese bufo Que le metieron Está empezando a funcionar de puta madre Con crítico y con AD Y es lo que vamos a hacer gente Jugar crítico Y Ojo aquí abajo Y como han palmado No tiene mana cira No tenía que haberlo seguido por ahí Si no por abajo Ojo renga Vente Blitz Ven, ven, ven Corre Bueno Estoy arriesgando mucho Me da igual si muero gente Me da la pela Porque voy a base ¿Vale? Voy a base Pero tengo la marca O sea es que me la pela morir Ahí Eso me la suda No damos dinero No damos nada Y tenemos la marca Estaba arriesgando un montón Pero es que lo tenía que hacer Vale, perfecto Eh Pillamos Esto Y Y Y Voy a pillar una daga De esta que luego me va a servir Luego me hago el guerrero Bueno Creo que hay un ping ahí abajo Hay que matar a Lucian Hay que matar a Lucian Para conseguir otra marca más Llevamos cuatro marcas No está mal la cosa No está nada mal Coño Cuatro marcas en seis minutos Es la polla Que coño mal Estamos destrozando El tema es ahora Bueno Si no ha salido esto todavía El tema es ahora Gankear a Lucian Y conseguir la quinta Vamos No era rival Para nosotros Pocos Los unos Querido lobo Ese crítico bueno Un parrenga Tanto hablar Arruina la cacería Rangar está ahí No es al gusto Mierda Acabo de subir Ya tengo Si yo haga ser un poco más rápido Poniendo la R Podríamos salvar Al R Voy a quitar el ping Y tenemos una marca aquí abajo Varus Y tanto De vidas sobre lana Una pena Una pena en haber cogido la marca Tengo que ir a por Lucian De nuevo Trindaber es free kill Voy a cambiar a Trindaber Vale Vamos a poner Mil dagas De estas Let's go Bueno Cuatro marcas Podría ir a por su blue Ahora y liarla El Trindamer sigue Puseando como un desgraciado Aunque le tenga marcado El tío no ve la marca Así que tenemos que aprovecharnos De ese tipo de gente Siempre Hay que aprovechar Siempre De hecho Voy a coger Para toda hostia Rengar ya está yendo a por marcas Otra manquita Para nosotros Rengar está yendo a quitarnos las marcas El lobo persigue Aquello que no acude De buen Está muerto Está vale Yo ya quito un poco Hostia me estoy subiendo la Q Sin darme cuenta La puta costumbre gente Pongo a Lucian de nuevo La costumbre tío Me estoy subiendo la Q Por la costumbre gente Ojo Tengo marca Bueno pues aquí tenemos la sexta Voy a por Lucian Por aquí por la espalda ¡Duelo de negros en mid! Tengo que entrar ¿Se ha ido? Puede que venga Rengar A coger la marca Voy a guardarlo Y si llega Le matamos Si no voy a por Trindamer de nuevo Aunque Trindamer ya No me da ni dinero Tío Voy a coger el Aldoy Vamos a esperar Aquí que pase Voy a ir a comprar ¿Le matamos? Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Ojo, 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 ojo. Hay que esperar un pelín aquí Te acabas de guardear Trinda Voy a marcar la renga Va a ser el siguiente Tiene su red una marca Bueno, 7 marcaciones de nosotros Yo te quiero comprar, sí Voy a ver si puedo coger el red Aunque estará Seguramente este rangar ya hay Pero bueno, igual se la puedo liar Vale, no me la marca Viene tira por mí Hostia, la he liado Ese salto de mierda Bueno No hemos podido coger El blue, pero lo hemos cogido la marca a él O sea, el red Hemos cogido la marca a su karate Madre mía, la que se está liando ahí mid Voy a hacerme algo tanky, gente No me quiero arriesgar a morir Nadie puede esconderse Y soy muy O sea, me voy a hacer la black cleaver Black cleaver es un ítem que rara vez se utiliza en Kindred Pero si vais muy muy fed Como voy yo ahora Es una... Es un buen ítem, eh Es una buena acción, gente Os lo digo ya No es broma, eh No os penséis No, no, no Esto es una cosa que... No, no, no Créedme Black cleaver es muy tocha Con este personaje También depende un poco del equipo que tengan Pero me lo voy a coger más No por el equipo que tengan Sino por la rabia Y poder perseguir a la gente Y poder quitar la armadura Pero sobre todo también por Tener un poquito más de CDR Y tanquear un pelín más Parece una tontería Pero me viene demasiado bien Como para ignorarlo Marca del dragón Ojo Trinda tiene otra marquita Que la podríamos coger Pero ya le marcaba a Rengar Porque pensaba que iba a venir a robar el dragón Como puedes pedir ayuda, tío Yendo 2-0-3 Y el otro 0-5, loco Como puedes pedir ayuda de su hijo Bueno Arco curvo, gente Es arco curvo El este, joder El huracán de Runan Que nos da crítico Recordad que vamos con una build de E Con lo cual el crítico Nos da mucho, mucho, mucho Cuidado, amigo Si no pega nada Si no pega nada Si no te pega nada Es que se ríen de azul Vamos a tirar torres, gente Me da miedo la partida Porque Varus está fedeándose Y hay que ganarla El único que está aquí Fedeado soy yo Las turno también A ver, el late debería ser, ¿no? La partida puede pasar de todo No está No está No está Vale Vamos a ver Que os comentaba Espérate Voy a sacar un kill Una marca Ese tío pega, ¿eh? No nos Que una buena vida Toca a su fin Corre, Corvera Más de nada Vale Bueno, todas estas marcas, gente Y todas estas cosas que estoy pillando Y todos estos ítems Los tenemos que usar ahora Para carrilear La partida Porque Varus se está hinchado Así que Let's fucking go Vamos Ahora no me voy a mover de bot Y es que Lucian va 4-2, ¿sabes? O sea, es que Cuidado Cuidado con la tontería que Que no está tan mal, ¿eh? El equipo de ellos Que nosotros tenemos un mid Que va 1-4 Y este tío 1-3 Y el farm que lleva Que es asqueroso, tío A ver, vamos a ver Y el único que está fed aquí Soy yo Yasuo, bueno, un poquito Pero Yasuo Necesita un poquito más de nivel O más minutos Esa es la partida, más bien dicho Voy a hacerme Fil infinito, creo Hay que ir a por torres Voy a quedar por aquí Voy a marcar a Lucian Que va a venir Gira, yo creo A ver qué hacen Deberían de venir a por el red Varus está abajo Cuidado que no me hagan un bocadillo Un sándwich aquí Coge el pines Sus pedazos Venga, esta torre la tenemos que pillar ya Varus Me voy a matar Me han puesto un cuarto ahí Aquí me verían por los minions Voy a ponerme por aquí más o menos Seguid pulsando Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Ah, bruta, brinda Estaba mirando atrás Me ha tirado un TP A la torre Bueno, muertos los dos se han gastado No es que tengamos algo No tenemos nada Tenemos esa torre Es que no tenemos Muy buen equipo O sea, no tenemos muy buen equipo No, soy yo Y ya está ¿Vale? También En las teamfights O sea, yo me he hecho Un dos contra uno ahí Y aún así Esta gente no sé cómo ha muerto Blitzkarra ha matado al Varus Han tirado todos los ultis Todos los flashes Todos Me han tirado el Saus Me han tirado el Flash Me han tirado el ulti de Zira Todo, todo Me han tirado todo Y solo tenemos esto Una torre Y porque estamos en otra línea O sea, teamfight cero Pero cero a la izquierda Totalmente Entonces, a ver No sé Me voy a hacer un Guardian Angel Entonces Porque si todo va a depender de mí Yo no puedo morir Así que evitaré hacer esas liadas Si es que además Si me quedo un poco lejos Y zoneo todo lo que pueda Les puedo reventar Básicamente porque Les puedo reventar porque Porque tengo el arco El arco, digo El este, gente El huracán de Runan Y ellos tienen que venir a por mí No tendrás tiempo De vivir Guarda el Barón He visto esa flecha Y tiro el Glyra al Smythe corriendo Como los he visto a todos en mí No pensaba que estuviesen haciéndose esto O estuviesen vigilando esto Habría que hacer el Barón Tengo 11 marcas, tío Voy bastante hinchado Lo que pasa es que ese Barón Está ahora mismo guardadito Porque estaban todos por ahí Me gustaría hacerme la torre de bot o algo Voy a cambiar a Varus Voy a hacerle engage ahí A ver ahora Tenía que pegarle porque me ha hecho el dash ya Y le he metido un Critique in Y le he mandado para el lobby Así que no está mal No tenía que haber quitado la marca No hubiese llevado esa marca Pero bueno Pensaba que iba a coger a Varus Pero Varus ha estado todo el rato zoneando desde aquí Y no podía engancharlo Gente, tenéis que sacar petróleo De algún sitio, please Que hemos matado a varios Haced algo, please Eko, Eko, hijo La puta torre Deja hacer el mongol Vale, pillamos esta Es que el es real no vale nada, eh El es real este Pero nada, nada, eh A ver cómo lo hacemos Vale, yo tengo que pillar esto Aunque me gustaría pillarme un filo infinito, gente Tengo que ir a por esto Porque si yo palmo, tío Y a mí me van a matar, eh El Rencar va a ir a por mí A ver, Kinder puede ir muy fedeada Pero como os digo, es débil Por eso me he hecho una Black Cleaver Imaginaos si no tuviese la Black Cleaver, ¿sabes? Vamos por allá Eh... Bien, bien, bien Si, la cosa va bien La cosa va bien Porque ahora tengo el Guardian Angel Y hemos podido coger una torre La otra está casi, casi Voy a ver ¿Qué wards tienen en el varón? Oh Está guardadísimo Guardadísimo está esto Esto no Es lo bueno Yo quiero ir a los varón Le hago mucho daño Gracias Claro digues Hola wz Estoy muy bien Estoy muy bien 在 contigo Estudia Estudia Debo Estudia 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 No, no, no. Es lo único que tenía Ya no lo tiene Ya no lo tiene el flash Yo tengo mi esto Vale, venga Si me tiras un ulti Quédate ahí conmigo Y pégame Son cojones Hombre Me ha quedado hecha un duelo, amigo Y te ha sido para el puto lobby Vamos para allá Le vamos a humillar Ven aquí, vengolo Me quería sacar un puto penta Tengo un penta con kindred solo Solo me echo uno con kindred Con toda la que la he jugado Es que quito mucho Voy muy, muy fecha Vaya partidita Reventando a todo el mundo He tenido una ventaja muy grande Al principio Reng ha armado un kill Luego me ha dado una marca O sea, he tenido las dos marcas Tanto la del río como la suya Luego me ha ido a por Tryndamere Que ha puseado como si no hubiese un mañana Y me he llevado otra otra marca Eso es, tres marcas Y 1400 de oro En los primeros cinco minutos de partida Para kindred es demasiado Demasiada ventaja, gente Eso no se puede hacer Eso no se puede hacer No sé a quién le damos esto Al blue Eso no se puede hacer, hermano Es mucha ventaja Bueno 24, 3, 5 Hemos cogido todos los kills También te lo digo Hemos cogido todos los kills Hemos reventado Mírate el daño Madre mía, tío Es que ha sido una estompeadísima O sea Es mucha ventaja A kindred al principio Y este juego Pues sigue teniendo snowball Y un personaje como kindred Yo les he dicho que no está mal, eh Que no está nada mal El otro día jugué otra Igual, igual, igual No sé si la tengo por aquí ¿Qué haces en los revenants? Pues jugando con mi smurf, amigo ¿Quién era? Ah, el Lucian Eh... Creo que la tengo por aquí La partida esa que os digo Buah, a ver, ¿no? Esta es un remake que estuvimos haciendo No me acuerdo dónde la tengo La de kindred Creo que no la tengo aquí A ver, esta hará más lejos Bueno, gente Pues eso Tenemos que hacer la promo ¿Vale? A ver si llegamos a oro 4 Y luego a oro 3 Y a oro 2 Y a oro 1 Y luego a platino Y así Hasta diamante Eh... Lo dicho Espero que os haya gustado Como siempre Un poquito de kindred Que ya tocaba Eh... Bueno, ya no tocaba No, hace poco Que tengo un vídeo con ella La verdad Contra un Yasuo Pero esta es ranked Y, hombre Está bastante bien Y la verdad es que Me gusta mucho como está Hemos cambiado solamente un ítem ¿Vale? El tema de la black cleaver Normalmente no me hago black cleaver Pero al ir tan fedeado, tío No quería morir Y quería asegurar todas las kills Black cleaver es un gran ítem Por el tema de la rabia Con ella Y porque le da mucho Un poquito más de tanque Eh... Más vida y tal Y luego también te viene muy bien Para quitar armadura a los tanques El CDR Está genial Está de puta madre Y ya habéis visto que subir la E También mete un huevo, tío Es que pega mucho la E ahora Pero hubiese metido un filo infinito Ahora De último ítem Gente Y se acaba ¿Vale? Si no te pillas la black cleaver Pues te pones Yo que sé Otro ítem Mira, hay mucha gente Que se pone el cañón de fuego rápido El cañón de fuego rápido Renta bastante con kindred ¿Vale? Sobre todo si no habéis conseguido Muchas marcas al principio Cañón de fuego rápido Renta Si habéis conseguido muchas marcas Iros más a la black cleaver Y si vais muy fedeados Y habéis conseguido muchas marcas Iros más a la black cleaver Aseguras más Y renta muchísimo Funciona muy bien Así que nada chicos Espero que os haya gustado Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Chao, chao